¡Suscríbete al canal! Sí, mira, arroba la de... Bueno, ya la teníamos, pero esta está como que más fácil. Sí. Arroba la de 8 TVA. Para que nos sigan, ¿no? Arroba la de 8 TVA con B de vaquita. Exacto, es TV Azteca. Exactamente. Y el mío es arroba Horacitu, para que me sigan. ¿Por qué Horacitu? Porque arroba Horacio... Horacitu, no, porque ya el arroba Horacio estaba tomado. Y Horacito. Y así me dicen mis primos Horacitu, entonces está como bonito, nostálgico. ¿Y tú estás en...? En arroba Lumen 2. O sea, Mendoza no, porque ya me lo habían robado. Ya también estaba ocupado. ¿Ya estaba tomado? Lumen 2. Ahí está. Yo estoy en arroba Ruiz Gile y todos mis parientes me odian. Pues ni modo. Porque yo era el primero que lo agarré. Te los madrugaste, hiciste bien. Pues así lo hice, igual con Gmail, siempre agarré así el Ruiz Gile. ¿Y tienes tu Instagram también o no? Fíjate que estoy donde tengo Instagram, pero nunca lo uso. Voy a empezar a usarlo. Úsalo. ¿Para qué sirve? Para poner fotos. Para dar fotos, ¿no? Para poner fotos y mostrar un poco la visión que tienes del mundo que te rodea. Es padre, ¿eh? Ahí están todos los twitters. Ahí estamos. Las de 8. A ver, Lumen 2. La mía es... No soy yo, eres tú. No fui yo, fue Teté. Pégale, pégale. ¿No? Lo cual es que normalmente dicen, ah, no eres tú, soy yo. Sí, sí, sí. No aquí, sí eres tú. Sí. No soy yo, ¿eh? Bien, a ver, bien, a ver, tú. La mía es, pero, ¿y las criaturas? Ese es mi encabezado. El mío es 20 clientes en un mes. 20 millones de clientes en un mes. Quien haya sido, felicidades, ¿eh? 20 millones de clientes en un mes. Y si es de lo que yo pienso, qué resistencia, ¿no? Pero bueno. Oye, hoy vienes así como que... Vengo calduco, vengo calduco. ¿Qué te pasa? ¿Qué te fue mal en el puente o qué? No, al contrario. Bueno, ¿con quién empieza? Con Lumen 2. A ver, ¿no eres tú, soy yo? Pues, ¿qué creen? Que otra vez los ciudadanos estamos poniendo la vara y la vara muy alta, como lo hicimos el año pasado, ¿no? Que fue primero el INCO y después se le sumaron el Consejo Coordinador Empresarial y en total fueron 21 organizaciones que sumaron. Ahora lo interesante es que ya no es si quieres o no. Estamos buscando todos los mexicanos y todos los ciudadanos que sea por ley. Y si no me demuestras tu 3 de 3, te vas para afuera. Pero además ya también catalogaron cuáles son 10 delitos que hacen los... Los políticos. Los políticos por corruptos. Entonces ya no hay nada que hacer, Chuchita. Políticos incluyes ahí funcionarios. A todo mundo. Porque un político puede ser un político sin chamba y está en la renata. Funcionario. Y ya no puede hacer tantas tranzas, pero cuando está en un cargo, ahí es. Donde aprovechan. Claro. Mira, contiene 15 puntos. Entre ellos, la guía de cómo debe comportarse un servidor público. Eso, oye, qué fregado país que tenemos que todavía apuntar eso. Imagínate nada más, ¿no? Manual de Carreño para los políticos, claro. Es impresionante que a estas alturas. Identifica 10 actos de corrupción únicos y claros a nivel nacional, para que nada de que a Chuchita la bolsearon y a mí no y a Trici. Oye, yo no lo firmé, fueron mis subordinados. Así pasa. El informe, desvío de recursos, conspiración para cometer actos de corrupción, colusión, abuso de funciones, tráfico de influencias, obstrucción de la justicia, nepotismo, enriquecimiento oculto y también el uso ilegal de información falsa o confidencial. Ahora, es bien importante que cada uno se defina correctamente para que después digan, bueno, esto es, pero no lo es. Ahora, todo esto que tú dices ya está tipificado en el Código Penal. Lo que pasa es que no aplica en casos como los políticos importantes y poderosos, ¿no? Además, del año pasado, de las nueve gobernaturas que se llevaron, solamente ha sido Mendoza Davis, el de Baja California Sur y todo su gabinete, el que lo hizo ya ante el IMCO. Y entiendo que Pancho Domínguez, también otro panista. ¿Y qué pasa con el Bronco? Nada más, pero de los nueve, nadie, solo esos dos gobernadores. ¿Por qué el Bronco no lo ha hecho? Porque no tiene ayudantes. Yo me lo encontré, le dije, oye, no puedo localizarte, no contestes el teléfono. Es que yo no soy como otros gobernadores, yo no tengo ayudantes. ¿Y luego? Todavía no se da cuenta que un gobernador necesita ayudantes, ¿no? Capaz de que no tiene los ayudantes que lo ayuden a hacer el 3 de 3. Pues solamente dos gobernadores y su... pero no nada más ellos, sino todo su gabinete. El gabinete normal y el ampliado es lo que lo han hecho. Oye, ¿quién está proponiendo esto, perdón? El IMCO, el Consejo Coordinador Empresarial, y son en total 21 instituciones. Ahora la cosa es que el H. Congreso de la Unión lo recoja... Exactamente. Para que lo haga iniciativa de ley. Sí. Exactamente. Ya, que curiosamente la mayoría de los diputados y senadores que deberían estudiar esto no han hecho su 3 de 3. Bueno, si ayer empezó a sesionar el Congreso y faltó un chorro de gente. Bueno, era el primer día. Bueno, pero tendrían que haber ido a trabajar. ¿Qué exigentes vieron ustedes? No, se me hizo una peladez. Una peladez. Fue puente, digo, por pobres senadores. O sea, es su primer día de trabajo. No te presentas en la T. Oye, pobres senadores y diputados, trabajan tanto, hay que entender que un día no llegan. No, 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 pero además los que pusieron el puente ese día fueron ellos. Y encima no van. ¿Qué? Además fueron 45 días de vacaciones. Bueno, y además las tienen pagadas, todos nosotros los que estamos aquí, todos, todos, todos trabajamos. Bueno, me gusta la tuya. Entonces, ¿cómo se llamaría? No sé si deba de ser este, ahora sí, no soy yo. Si eres tú, no soy yo. O sea, sí son ustedes los políticos. Los mexicanos ya estamos cansados. Los funcionarios deben transparentarse. Tú ahorita ves la elección en Estados Unidos. Exacto, no es de opción. Y sabes qué, se transparentan porque se transparentan. Y no puede ser que yo conozca más qué inversiones tiene un asesor que trabaja en la Casa Blanca con Barack Obama, qué inversiones tiene la Bolsa de Valores, y no puede yo saber qué diablos tiene un trabajador de Los Pinos o alguien en el Congreso. No puede ser, ya no vale. Ahora, lo que ocurre es que el ámbito está tan corrompido que es difícil, por eso es interesante que esto sea una iniciativa. Ya sé. Ya que a pesar de que... ¿Qué? Ya sé qué se puede hacer. ¿Qué? Que los diputados senadores no lo hagan retroactivo. Lo que sí es un hecho es que los mexicanos sí estamos cambiando, ellos los partidos no lo están terminando de entender, y vamos a volver a empezar a hacer en las redes sociales y en los medios de comunicación. No tienen un 3 de 3, no vamos a votar por ustedes, señores. Pancho Domínguez le ayudó muchísimo subirse al 3 de 3, y al señor Loyola, que era el candidato del PRI, se negó a subirse al 3 de 3, y cuando lo hizo era demasiado tarde y perdió la elección. Solo dos panistas lo han hecho de las elecciones del año pasado, para California Sur y Querétaro, nada más. Pero a pesar del discurso de Donald Trump está funcionando en Estados Unidos, porque justamente no es el típico político, porque no es el típico político. Porque la gente está harta de los típicos políticos. Está diciendo que los políticos son estúpidos, ineptos, y curiosamente mucha gente está de acuerdo con él. Exacto. Ahí está. Para que yo esté de acuerdo con Trump llegando a la presidencia. No, ni yo tampoco. Es otra historia. Estoy explicando el fenómeno. Fíjate que la mía es interesante, porque tiene que ver con que no se sabe dónde hay más de 10 mil niños inmigrantes en Europa. Según datos de la Unidad de Lucha contra la Delincuencia de la Unión Europea, Europol, han migrado al parecer más de 26 mil niños solos a Europa. Y 10 mil no se sabe dónde están. Probablemente pueden estar siendo esclavizados o sometidos a bandas de explotación sexual. O con un pariente y entraron ilegalmente y no reportan. O con una pareja que los adoptó, no se sabe. Pero el asunto es que hay 10 mil niños perdidos que en este caos pasan cosas tan terribles. Es que el drama de los niños migrantes es terrible. Es horrible, horrible. No olvidemos que hace unos años, hace un par de años, cuántos niños en Estados Unidos, niños que venían de México, Centro y Sudamérica, los metieron ahí a campos como que de niños refugiados bajo condiciones deplorables. Exactamente. Niños con piojos, o sea, horrible. Los niños son los grandes perdedores de todos estos conflictos. Fue todavía, ¿te acuerdas? En el sexenio del presidente Calderón y en donde salió el tema de que decían los papás, vamos a mandarlos a los niños solos porque seguro les van a tocar las fibras del corazón y con eso van a poder entrar. No, 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 para nada. Y no pasaba eso. No puedes. Y bueno, para muestra de lo que pasa en nuestro continente está esta película estupenda, La jaula de oro, que te cuenta cómo los niños inmigrantes de Chiapas y Centroamérica van en la bestia y tratan de llegar a Estados Unidos. Niños que, por supuesto, muchos de ellos acaban esclavizados o secuestrados por narcotraficantes. El que permite al gobierno mexicano que funcione la bestia es terrible. Es que respetamos el libre tránsito. Así como. No, no, es una payasada. Aparte ha estado perfectamente documentado. Ya hay mucha corrupción. Eso de la jaula es... Hay corrupción, se da dinero, se hacen guaje en las autoridades migratorias. ¿Cuál libre tránsito? Es lo que se dice, es el argumento. Intenta transitar por los estados que tiene tomado el narco, tú como adulto, y no hay libre tránsito. Pero ese es el argumento. Porque no se puede permitir que la gente esté trepando a un vagón, se caen, se matan. Es terrible. Y a las niñas las violan. Es una complicidad del gobierno mexicano que no hace nada. Acuérdate que el segundo negocio ilegal más reditorio en nuestro país es la trata de personas. Y por supuesto que están incluidas las niñas menores que son utilizadas por bandas de delincuentes. Bueno, nos quedan tres minutitos. A ver, vas tú. Veinte millones de nuevos clientes. Órale, ¿quién? ¿Quién? WhatsApp. Órale. ¿Cuál es? WhatsApp. Ayer WhatsApp en la tarde se anunció que llegó a los mil millones de usuarios. En septiembre estaban los 900 millones. Y de septiembre ayer agarró 100 millones más en cinco meses. ¡Guau! ¿20? ¿Estás hablando? ¿20 mil? ¿20 por mes? Sí, 100 millones, 20 mil. ¡No, qué maravilla! Y los datos son, porque creo que todos somos, hasta para el programa cuando nos queremos comunicar, tenemos nuestra paginita de WhatsApp, ¿no? No, es nuestro chat. Hoy se mandan al día 42 mil millones de mensajes, 1,600 millones de fotos, 250 millones de videos al día. ¿Y por qué? Para mí esto es una noticia, porque WhatsApp ha revolucionado la manera en que nos comunicamos. Ya no le hablas a la gente, le mandas un WhatsApp. Ya cuando quieres que alguien te recuerde algo, ya no le dices, mándame un correo, mándame un WhatsApp. Porque ya el correo, tiendes a no verlo, como el WhatsApp, no te puedes zafar, porque más quien te mande el WhatsApp se da cuenta si lo leíste o no. No, pero es que ya le puedes borrar la hora y esas cosas, pero sí está, sí. Ahora, el drama y la complejidad es que WhatsApp va a empezar a ser gratuito y con anuncios. Y a raíz de esto mucha gente está migrando a Telegram, que no solamente es gratuito, es inviolable a diferencia... Y por eso todo el mundo tiene Telegram, porque dicen que es el único inviolable hoy en día. Bueno, Telegram es desarrollado por un ruso y es el que usa el Estado Islámico y los terroristas. ¿A poco? Sí. Ahí es el que yo uso y no, estoy de ahí. Y por más que el gobierno de Estados Unidos está tratando de que la gente de Telegram lo abra, dicen, no. Ahora, siempre que hay una llave que cierra un candado, siempre hay alguien que va a saber cómo abrir ese candado. Nada más que los algoritmos están más complicados y Telegram hasta el momento no han podido. No, tú crees que... Al rato, digo... Acuérdate que empezaron así con la BlackBerry, que todo el mundo traía el Estado de la BlackBerry, que es que porque era lo único inviolable. Pregúntale a Keitita. Pregúntale a Keit del Castillo, exactamente. Bueno, sí, sí, gracias a ellos. O te voy a dar a Luis Telles. También, aunque quién sabe si estaban usando BlackBerry, nunca sabremos. Keit del Castillo sí es. Bueno, el hecho es de que yo creo que WhatsApp y todos los servicios de mensajería están cambiando la manera en que nos comunicamos. Los teléfonos. Ya no hablamos tanto. Los teléfonos, ¿no? El celular es impresionante. Que ya no son celulares, que son computadoras. No, ¿sabes qué es? Es una extensión de nuestro cerebro. No, pero son computadoras. Es una extensión de nuestro cerebro. Porque ya no tienes laptops. ¿Cuándo fue lo que es que te aprendiste un teléfono? No, ya no. Nunca. Ya nada. Ya, me sé el de mi casa nada más y el de la casa de mi mamá. ¿Tú vienes de que el de tu casa lo contestas? Este, no lo contesto porque nada más hablan para ofrecerme tarjetas de crédito. O para cobrarte lo que no has pagado. No, porque yo no debo nada, te lo juro. Oye, ¿y cuánta ganancia representa para esta empresa que posee WhatsApp? No, WhatsApp es propiedad de Facebook. ¿Y cuánto representa para la empresa Facebook? No lo sé, no lo sé. Muchísimo. Imagínate la ganancia que debe ser eso. Pero el hecho es que también ya al día lo usa mil millones de personas. Sí, está impresionante. Es impresionante. Pero tu nota está preciosa, pero es de ayer. Fíjate nada más. Sí, pero sí, es una nota de ayer, pero se me hizo tan importante. Ah, muy bien, pero no ganaste, ¿eh? Porque si habláramos de la tuya, tampoco es de ayer. Tu nota es de las últimas semanas. No, 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 no. Tu nota es de las últimas semanas. Perdóname, pero no. El problema de los niños migrantes no es nuevo. No, oye, que por fin hayas visto la nota. No, 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 perdóname. O sea, si se trata de nota, nota. La mía sí es de hoy. La mía sí es de hoy. Pero espérate, estamos a miércoles, por eso yo estoy diciendo que es nota de ayer. No, la tuya es de lunes. No, es del martes y va a aparecer en los medios hoy, miércoles. Siguió la ley en el pubímetro, fíjate. Lo que pasa es que tú estás bastante norteado, porque nada más vienes pensando en ciertas cosas. Oye, la ley en el basta. Lo que me queda claro es que perdiste. Oye, me queda claro que perdiste. Y mira tú cómo gané, fíjate. No, no perdiste. No, gané, gané, gané. Y ahora sí no somos nosotros, son ustedes. No, esta es una nota que apareció el lunes, el martes en la tarde. Está bien, Ricín. Y por eso la estoy trayendo, porque hoy aparecerá en los medios. Muy bien, es más, va a pasar, salí hasta el jueves de lo buena que es, fíjate. Fíjate. La mía sí va a salir de todos lados. Adiós, 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 Lourdes. Me encantó estar contigo, Lourdes. Y seré su edecán, del 3 de 3. Adiós. Gané yo. ¡Gracias!